las diferentes actividades ya sean administrativas o docentes afortunadamente y estas innovaciones tecnológicas nos han permitido realizar más cosas optimizar nuestro tiempo y agilizar nuestro trabajo hoy vamos a estar mirando varios aspectos de algunas herramientas principalmente las herramientas que nos permiten trabajar con imágenes digamos que hoy nos alejamos un poco del tema de la creación del texto que también es importante pero vamos a mirar algunas herramientas que nos permiten generar imágenes y trabajar en ellas para compartirles por aquí la presentación y y y y y y y Bien, entonces vamos a mirar, hoy vamos a estar centrándonos en diferentes modelos que nos permiten utilizar, generar, diseñar imágenes y al final vamos a ver una herramienta para generar presentaciones, que las utilizamos obviamente cuando estamos dictando algunas clases, entonces pueden darnos el esqueleto, la arquitectura básica para nuestro trabajo. Les quería comentar al inicio de la estrella de esta diapositiva que una de las tendencias que se está moviendo con fuerza últimamente en la creación de herramientas con inteligencia artificial es dotarlas de capacidad de razonamiento, que no se dediquen solamente a respondernos las preguntas que de hecho nos está sorprendiendo bastante, pero hay cosas que no le puede colocar o le puede pedir a una inteligencia artificial pues que implica una serie de varios pasos para poder encontrar la respuesta, hago hacer un proceso mucho más grande, mucho más largo. Entonces, eso se llama trabajar inteligencia artificial con razonamiento. De donde nace un artículo publicado en el año 2022, en mayo, que se llamaba un razonador autodidacta, una herramienta llamada Star, que creó la Universidad de Stanford, lo publicaron hace dos años y fue como la génesis de esa idea. Entonces, el objetivo era precisamente que la misma inteligencia artificial, utilizando una serie de algoritmos creados por ellos, se entrenara y fuera perfeccionando los pasos para encontrar una solución. Entonces, eso que alguna vez hablábamos de que la inteligencia artificial se entrenara a sí misma, eso es lo que están haciendo. Ellos publicaron la parte del modelo matemático y el modelo teórico, hicieron un demo, que es el producto Star, y con eso validaron que el concepto sí era viable y que funcionaba. ¿Qué hizo OpenAI? Pues, al año siguiente ya estaba publicando un artículo al respecto. Y dos años después de la publicación inicial, o sea, en este mes de septiembre, ya estábamos contando con la inteligencia artificial que se llama ChatGPT-O1, o sea, O1, esa ya tiene los conceptos de análisis y razonamiento. Y cuando uno lo está ejecutando la versión O1 del modelo, uno alcanza a ver ya los pasos de análisis que está haciendo, lo va cambiando y no lo ve en la pantalla. Entonces, todavía está en modo prueba, pero ya es el paso siguiente. Entonces, no puede colocarle, solo se demora a veces un poco más, pero entonces, uno de los investigadores mencionaba, que si yo lo pongo a trabajar sobre un medicamento para mejorar algún tratamiento para el cáncer, decía, pues, no importa si se hace demorar unas horas, unos días o unas semanas procesando, si encuentra una buena alternativa. Entonces, que estaba diseñado precisamente para trabajar en retos más complejos. O sea, que indicara que se hicieron análisis, entonces hicieron como el modelo del razonamiento que hacemos los humanos y se lo están colocando las máquinas. Eso es lo que vamos a empezar a ver en meses siguientes. O sea, digamos, yo creo que el siguiente año, dos, año y medio, vamos a estar observando esa clase de herramientas como parte de los ejercicios y que vamos a poder utilizar y a incorporar en nuestro trabajo, en nuestra actividad. Y en vuelven, entonces, nuevamente con la generación de imágenes con inteligencia artificial, pues, hay varias herramientas. ¿Qué logramos con estas herramientas? Vamos a conseguir ahorrar tiempo, porque muchas veces crear un diseño, los que no somos expertos en dibujo, nos va a costar mucho más. Hay personas que son muy hábiles y tienen esa fortaleza y dibujan muy rápido y lo hacen muy bien. Pero, de todas maneras, la inteligencia artificial nos da idea, nos ayuda precisamente en esa creación. Entonces, uno puede generar rápidamente nuevas ideas porque puede ir generando muchas imágenes, no solamente una sola y puedo ir cambiando la redacción del prompt también, o sea, la petición que hacemos a la herramienta para que nos genere las imágenes que estamos buscando. También hay posibilidades de personalizarla, yo le puedo decir ajuste una cosa, ajuste otra, que haga la modificación y normalmente, bueno, dependiendo de la clase de herramienta, podemos conseguir mayor calidad en las imágenes porque hay unas herramientas, ahorita vamos a ver unas que no tienen tanto y vamos a irlas comparando las imágenes una y otra para mirar el grado de calidad que están generando. Entonces, hay unas que generan solamente una imagen a la vez, hay otras que generan 4, 5, 8 y hay otras que generan que vamos a ver que genera bastantes actas, hacemos el ejercicio, si tienen un computador a la mano, me parece excelente que puedan utilizar también de manera simultánea y la podamos estar probando. y entonces vamos a pasar a esta segunda fase ya esta clase de inteligencia artificial generativa se llama multimodal porque ya empieza a mezclar texto y información multimedia en este caso vamos a trabajar imágenes entonces ya no se limita solamente a la generación de texto herramientas como chat GPT ya son multimodales entonces ya podemos hacer ejercicios con diferentes clases de documentos y puedo ponerla generar imágenes también hay herramientas que todavía se han quedado en el manejo de texto caso de perplexity que es una excelente herramienta en algún momento vamos a tocar un poquito más tiene unas ventajas con respecto a chat GPT sobre todo que todas las consultas que le hacemos nos indica la fuente de tomo la información que es muy importante nosotros en la parte académica hacer la situación de las fuentes orientar a nuestros estudiantes para que se acostumbren a citar las fuentes profesora levantaste la mano por sí cuéntame profe sí que perplexity una fortaleza que tiene es que es muy buena para sacar cuadros estadísticos si no genera las imágenes de los cuadros estadísticos es buena para eso inclusive a mi concepto personal me parece que es mejor que chat GPT en cuanto a información estadística sobre todo porque toma información muy real si chat GPT trata de llenar los vacíos mientras que perplexity se centra bastante en fuentes inclusive tiene una alternativa que le podemos indicar que haga las búsquedas solo en temas académicos y de investigación profesora Eddy Maritza una consulta ah bueno creo que estaban dando respuesta a mi inquietud cuadros estadísticos se refieren a que la misma IA busque los datos o que yo les suministre una base porque para suministrar una base pues uno utiliza de pronto otro manejo estadístico no sé a qué pues quisiera como esa ampliación del tema de qué tipo de cuadro estadístico estamos hablando muchas gracias bueno yo he hecho ejercicios en los cuales le he pedido a la herramienta que nos haga una tabla con datos y luego le pido que nos haga la gráfica respectiva efectivamente yo también le he trabajado así se le pide una información él genera los datos y sobre los datos generados le hace la gráfica le muestra el cuadro estadístico la gráfica estadística sí correcto sí esa es la forma en la cual yo también la he estado utilizando bien ah bueno esta es una de las primeras herramientas que vamos a ver el día de hoy se llama crayón es gratuita es una ventaja por eso inclusive ni siquiera me obliga a registrarme no requiere un registro previo cosa que otras herramientas y hay otras que por aquí también vamos a mencionar que son buenas pero son vagas entonces no nos dejan trabajar hay otras que nos alcanzan por ejemplo vamos a ver una herramienta que permite hacer logotipos si te vamos a crear una empresa vamos a crear un proyecto invitamos el logotipo el proyecto entonces podemos hacerlo la versión gratis nos permite trabajar el diseño pero si quiero salvarlo en un formato debo hacer el pago pero al menos nos permite trabajar el diseño y ya teniéndolo por lo menos lo puedo manejar lo puedo incluir a nivel de pantalla bien ya para hacer impresión se necesita una mayor resolución entonces si habría que hacer el pago respectivo si vamos a sacar folletos impresos con algún brochure del proyecto entonces crayón vamos a a ingresar por acá a la a esta herramienta vamos a conectar a esta dirección www.crayon.com a ver por aquí tengo una esta es la interfaz de entrada entonces cerrar aquí una publicidad que nos saca y aquí podemos hacer la petición de lo que queremos no puede definir cuál es la tarea que estamos esperando colocar de frente aquí tenía un prompt esto lo que indicaba era elaborar una imagen de un joven realizando un dibujo con el apoyo de inteligencia artificial frente a un computador vamos a generar uno nuevo y le digo que haga el dibujo le puedo dar una orientación si quiero que sea un dibujo estilo fotográfico simplemente una pintura o un vector ya lo ponemos aquí a trabajar mientras él hace ese proceso les comento que cuando la herramienta está generando las imágenes él me puede generar diferentes alternativas y yo puedo ir seleccionando cuál herramienta quiera le puedo cambiar el estilo de lo que yo quiero obtener hasta que estemos satisfechos y puedo irlo cambiando la ventaja es que esta sí es una herramienta 100% gratuita entonces podemos aprovecharla y trabajar bastante con esta herramienta ya está casi que termina él decía que el tiempo estimado eran 60 segundos y aquí entonces está una serie de imágenes que la genera la que no considere que te diga bueno me interesa esta de acá arriba entonces aquí tengo una de esas versiones él también coloca por acá una sugerencia entonces dice un artista digital contemporáneo utiliza inteligencia artificial como fuente de inspiración la herramienta nos recomienda un prom para hacerle las solicitudes de la información y genera otras versiones del modelo de lo que hemos pedido entonces es posible que alguna de estas imágenes que está acá también nos parezca interesante utilizar entonces si les puedo cambiarlo y decir listo voy a utilizar esta herramienta puedo llegar a mi presentación y colocarla dentro de mi presentación eso nos va a facilitar de todas maneras en el tema que queramos entonces eso nos va a dar agilizar el trabajo porque no me voy a detener en el tema de la construcción de la herramienta si no me puedo centrar más en el contenido de lo que voy a hacer y la estrategia que se va a utilizar para la presentación que quiero mostrar primero que quiero mostrar entonces ese es digamos retiro un poco de tiempo a la parte operativa si ingeniero Fran si ingeniero gracias no sé si ya lo habías comentado pero quiero que lo recuerdes por ejemplo ahí ya utilizaste esa imagen de acuerdo a las especificaciones y la incluiste ya en una presentación referenciación que referenciación hay que realizar o simplemente como fue generado por guía ya les queda de libre uso sin ningún inconveniente yo generalmente utilizo generada por crayón pero por ejemplo estas imágenes son de uso libre sabemos con esta herramienta no tienen ninguna restricción entonces podemos pero normalmente yo cito la fuente así sean libres necesito la fuente de la inteligencia que se ha utilizado y todavía por ejemplo esta es una imagen que si ustedes notan las imágenes generadas con inteligencia artificial alcanzan a percibirse porque sobre todo lo que está en el fondo es como si hubiera expresión una novosidad en una tonalidad de pronto acá no sé si se alcanza a ver voy a ampliar esta imagen para que se alcance por ejemplo aquí atrás se alcanza a ver que esto es como un tono celeste que está distribuida por toda la imagen entonces es como algo que diferencia cuanto la imagen es más realista pero eso no quiere decir que las imágenes digo las herramientas de inteligencia hay unas que son muy poderosas y sacan las imágenes que uno no logra diferenciar entonces estas que son las versiones gratuitas todavía están utilizando los modelos que era más fácil de detectar que estaban siendo utilizadas de esa manera sí profesora Lucila ingeniero es que yo ingresé aquí y fui haciendo lo que estoy haciendo y efectivamente pero me ubico en la en la imagen y le digo copiar pero al pegarla no me la pega le dijiste clic derecho sí me pego venga me paso aquí pero yo yo me tomo la imagen y la voy a pegar en otra parte donde la necesito pero no no me la pega no sé que estoy haciendo mal es porque por ejemplo alcanzas a llegar a esta imagen que está así o sea donde está la imagen en grande ya ok estamos acá por ejemplo sí ahí y yo me ubico sobre la que quiero copiar entonces haces clic sobre la imagen primero sí hago clic la tengo acá y sobre esta clic derecho copiar y ahí se la copio sí espérame voy a hacer vale luego te vas a la presentación y aquí le dices pegar y entonces ya la tienes no inge perfecto usted le permitió sí sí se le escribe la amplia y después clic derecho y aparece medio desplegable copiar imagen y ya la copie en un documento texto el frank que navegador estás utilizando cron ah vean sí porque yo estoy utilizando en este momento firefox y también está trabajando estoy pensando que pronto fuera cuestión del navegador está diciendo algo aquí directamente en esta imagen para también si es al la estoy haciendo sobre las imágenes donde está toda la batería de imágenes que él me genera ya 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 sí ah ok bueno sí ya aprendí sí sí y lo interesante es que nos permite empezar a expandir lo que tenemos nosotros como como prom o como texto entonces él ahora una imagen realista de ya vamos a decirle que lo haga de dos jóvenes no de no solo entonces puedo decirle de una pareja de jóvenes realizando un dibujo con el apoyo de inteligencia artificial frente a dos computadores o digamos frente a dos pantallas vamos y nos vamos entonces a trabajar con este ya la ajuste puede decirle que lo haga estilo fotografía y que haga el dibujo entonces él empieza a trabajar tiempo estimado 60 segundos pero normalmente si lo fuéramos a hacer nosotros o realmente nos va a quitar muchísimo más tiempo que los 60 segundos nos va a pasar con esta tecnología lo que en su momento nos pasaba con las comunicaciones antes por ejemplo uno está frente a la pantalla del computador y cuando uno tiene que esperar 60 segundos a uno se le hace ya como largo pero acordémonos como era yo creo que no sé si ustedes pero digamos algunos de nosotros si vivimos cuando teníamos que buscar un documento en la biblioteca de la universidad en este caso en la UIS para el proyecto de grado encontrábamos primero en la base de biblioteca ¿dónde está? ah eso está en la biblioteca nacional de Bogotá o en la universidad norte en Barranquilla entonces teníamos que llenar un formato en la biblioteca acá en Bucaramanga y esperar varias semanas hasta que eso iba hasta allá allá la buscaban la fotocopiaban y remitían eso en papel acá a Bucaramanga y luego nosotros ahí podíamos recibir la fotocopia y llegué y no feliz de habernos llegaron los artículos que pedimos para el proyecto de grado mira cómo ha cambiado la tecnología o sea lo que ha permitido es que seamos mucho más productivos con nuestro tiempo eso es lo que vamos a lograr con estas herramientas ¿sí? entonces bueno mire aquí el tema de pareja se fue más por el lado de de pareja lo hizo diferente entonces nos vamos a a centrarnos en la una una de más fotográfica gráfica de un abordador de software y una diseñadora de interfaces al usuario trabajando juntos sobre un computador con dos pantallas ahí vamos dependiendo también de la calidad de la herramienta o sea hay hay otras herramientas que generan mejores mejor calidad de dibujos en respuesta a las mismas preguntas entonces mientras voy a almacenar este prom por acá en este lado mientras termina de hacer el libro de todas maneras ellos para los textos que nosotros sacamos nos genera una sugerencia de un prono alternativo y nos generan nuevas imágenes también ya está terminando se quedó por acá corto en este de un desarrollador de software eso es ir probando cada herramienta esta es una hay otra que es un poco mejor el mismo chat es capaz de generar imágenes también le puede decir que elabore una imagen de un joven igual este el mismo que teníamos inicialmente pero esta fue una ejecución que hice verdaderamente la calidad de la imagen me parece superior a las que genera la anterior herramienta en la cuenta gratuita alcanza permitiéndose algunas imágenes pero pero él se ve saturado nos frena y nos dice tienes que esperar unas horas tres horas para poder continuar usando la versión que genera las imágenes igual cuando tenemos que cargar archivos hace también esa misma tarea pero vamos a irnos a probar esta entonces aquí elabora una imagen de un joven realizando un dibujo con el apoyo a la inteligencia artificial frente a un computador dándole la misma instrucción que realizamos aquí me dice que está pensando estoy ahí con el chat o one entonces me dijiste transmisión de creatividad esta es la que la serie en paz es la que está en prueba ahorita podemos hacer un ejercicio también de preguntarle algo mucho más complejo este es más para trabajar textual nos pasamos tenemos que termine ya de generarla y nos pasamos cambiamos de modelo porque este es el modelo más analítico y nos pasamos al modelo multimedial que es el 4 que normalmente es el que les comentaba la herramienta que le ha estado probando para hacer trabajo de análisis de hecho él menciona aquí que el pensamiento fue de 11 segundos qué tareas hizo por ejemplo para estudios solicitando habilidades gráficas estoy pensando en general ideas para el logo como asistente de texto él explica que desde mi enfoque principal es la creación de contenido visual lo cual presenta un desafío interesante brindando orientación ética estoy pensando en cómo sugerir un diseño sin crear contenido visual considerando directrices para evitar contenido prohibido esto está despertando mi interés en mantener un enfoque claro aclarando los objetivos estoy aclarando que no puedo dibujar imágenes pero puedo conceptualizar un logotipo para una empresa de zapatos para niños ignoro el diseño dice aunque no puedo dibujar el logo puedo ofrecer una serie de ideas creativas para inspirar en un diseño él va diciendo qué paso siguió en la petición pero ahora sí venga nos vamos con la herramienta multimedial que es aquí en esta parte superior hacemos el cambio de modelo ahora sí va con ese nuevo modelo vamos a hacerle la petición con la petición con la petición con la petición ahí está simplemente dibujando normalmente los tiempos para generar imagen visual es un poco mayor ahí está la imagen esta imagen es de buena calidad es mucho mejor igual la copio y la puedo llevar a mi presentación esta es la que tenía anteriormente aquí tengo la imagen vamos a reducirla ya podemos colocar acá ya no teniéndola en la presentación ya decide lo que uno quiera hacer con ella si le quiero poner una animación lo que quiera pero nos permite precisamente ir generando si esa no nos gusta entonces vamos a editarla la vamos a modificar y vamos a seguir enriqueciendo nuestro trabajo y nuestra presentación han podido generar imágenes con chat y peter ventajas la calidad de la imagen es superior vamos a a mirar por acá si la expandimos para empezar a observar con mayor nivel de detalle mira que los detalles son bastante bastante buenos vamos a aumentarla un poco más alcanzan a ver algo las fibras del cabello se ven las fibras del cabello bastante bien porque genera un buen detalle de la calidad de esa imagen se alcanza a mover las fibras de los cabellos de aquí hay un cabello suelto entonces esos son detalles que se notan de todas maneras porque le dan mayor realismo a las imágenes que estamos generando vamos volviendo por aquí donde estamos dinero para crear esta imagen en chat GPT debo entrar a la versión 4.0 sí la que aparece como 4 gracias sí porque inclusive hay una que se llama 4 o mini sí vengo aquí esa que no te permite digamos que es una versión limitada de lo que permite la la 4 es superior la 4 sola también te permite trabajar pero era el modelo anterior mientras uno puede utiliza la 4 cuando está muy saturado a los que estamos gratuitos nos dice no puedes continuar y debes trabajar con el modelo general que era el anterior que era la versión 4 me genero una pregunta si hay manera de crear una imagen dándole como pautas de otra es decir digamos yo pongo una imagen con mi cara y le digo que cree esa misma imagen de la persona estudiando pero que sea con mi rostro bueno con chat GPT no lo he hecho hay otras herramientas que son más especializadas para cambios de rostros e incluso cuando empecemos a ver los temas de video puede llegarse a a generar videos donde veas el el rostro por ejemplo puede estar nuestro rostro hablando sobre un tema e incorporándolo en en un video que está previamente grabado y la persona que estaba allí no era obviamente no éramos nosotros ese a ese punto sí se ha llegado o sea que que inclusive están utilizando esas herramientas para generar noticias que no son ciertas entonces hay que estar muy alerta a todo lo que vemos por internet porque no siempre es real entonces ahí influye mucho la calidad de las fuentes que se están generando eso hace algo muy muy bueno porque una de las fortalezas que tiene a pasar por aquí a otra ventana que tengo está por acá esta es perplexity perplexity es muy muy buena bueno voy a mostrar desde la raíz cuando uno ingresa encuentras esta perplexity punto ahí esa es terminada en y perplexity punto ahí y nos da difare digamos esta la interfase a la cual tenemos cuando voy a preguntarle algo yo le puedo decir el enfoque entonces en este enfoque le digo bueno que la búsqueda la haga en todo internet en internet ustedes saben hay cosas buenas bueno yo diría que la mayoría son cosas más reales pero también hay cosas que no son buenas hay cosas que son irrelevantes pero el busca sobre todo y sobre eso da la respuesta pero nosotros que estamos en la parte académica o temas de investigación o proyectos o que es un proyecto que vamos a presentar a min ciencias que requiere una rigurosidad académica de investigación le podemos decir que se vaya por el lado académico que se busque entonces ya sobre artículos sobre algún tema por ejemplo hay algún tema que quieren investigar alguien quiere comentar algún tema que le llame la atención y buscamos arte que interés o nuestro deseo conocer las tendencias de la inteligencia artificial aplicada a la educación universitaria tecnológica lógica de conocer las tendencias de la inteligencia artificial aplicada a la ocasión universitaria y tecnológica entonces una de las fortalezas con respecto a chat es que me da las fuentes entonces empieza a trabajar y la respuesta me dice la inteligencia artificial está transformando la educación universitaria tecnológica de diversas maneras ofreciendo oportunidades para personalizar el aprendizaje y mejorar la gestión académica a continuación se presenta algunas de las principales tendencias y aplicaciones actuales de la inteligencia artificial personalización del aprendizaje va describiendo evaluación automatizada uso de chat voz y asistentes virtuales integración de la realidad aumentada virtual analítica del aprendizaje entonces dice el análisis del aprendizaje utilizar datos recopilados por plataformas educativas para mejorar las estrategias pedagógicas la inteligencia artificial analiza estos datos para identificar patrones que puedan ayudar a predecir el rendimiento estudiantil y diseñar intervenciones específicas para aquellos en riesgo de deserción mira que nos puede ayudar a dar estrategias para reducir la deserción en cualquier institución educativa desafíos y barreras entonces listo a pesar de que hay unos beneficios la implementación de la educación enfrenta varios desafíos entonces habla del tema de infraestructura a veces que no es fácil adaptar el cambio y a veces nos ha pasado de todas maneras cada tecnología que ha llegado nos hemos tenido que adaptar muchos de nosotros estábamos en la época que no estaban los celulares no podía salir sin problema y no nadie se preocupaba de que uno estuviera llamando a la casa salía en la mañana ni podía estar llegando al final del día y no había ninguna sorpresa hoy día ya pero no hubo respuesta en todo el día que pasó algo le sucedió porque estamos ya nos adaptamos y tuvimos un cambio en nuestro esquema de vida y nos hemos adaptado la parte de ética y responsabilidad sobre todo en el medio académico de investigación hay que ser bastante estrictos con las fuentes los orígenes de respetar los derechos de autor entonces es precisamente cómo vamos a adaptar en nuestra forma y esquema de enseñanza de trabajo y orientar a los estudiantes también en la misma manera no es que no lo utilicen porque si nos miramos acá nada más en cinco años al ritmo que estaba creciendo miren qué tanto ha crecido en dos años que nació en noviembre de 30 2022 primera versión de chat GVT masivo y en dos años cumplimos ahora en noviembre el crecimiento que ya en cinco años esto va a ser un boom entonces estamos preparando a los estudiantes para el futuro tenemos que empezarlos a formar para que empiece este conocimiento a ser parte de la forma de trabajar con gran ética y responsabilidad por parte tanto de estudiantes como de egresados en FITEC pero yo creo que es algo donde precisamente empezamos nosotros a adaptarlo y vamos a seguir seleccionando herramientas vamos mirando cuál es útil para nuestras tareas cuál no es útil la granja que sí y otras que no y las vamos aprovechando y las vamos precisamente utilizando en nuestro trabajo por ejemplo cuando hacemos reuniones como esto cuando están desarrollando una capacitación o estamos haciendo una reunión de trabajo o citamos a un grupo de egresados o nos reunimos para hacer un proyecto de investigación nosotros podemos tener una herramienta que nos ayude precisamente a generar un acta de toda la reunión que hemos estado adelantando la herramienta se llama Tactic ya ahora la voy a referenciar esa herramienta es muy útil por ejemplo acá la tenemos activa lo bueno es que me permite a mí al final tener un resumen de todo lo que se ha charlado las opiniones quien ha dicho si alguien tiene una duda alguien en una pregunta y queremos de pronto en una clase posterior hacer énfasis sobre ello le puedo pedir que me haga un resumen de lo que hemos trabajado cuáles fueron los puntos importantes qué temas deberíamos tratar para la siguiente reunión eso lo genera con inteligencia artificial son otras herramientas que empiezan a ser muy útiles vamos a pasarnos por aquí aquí está la herramienta aquí al lado derecho está la ventanita de Tactic entonces si se dan cuenta aquí en la parte inferior él va generando todo lo que yo voy diciendo entonces mira que está quedando un buen documento sobre la capacitación que estamos dando entonces mira cómo podemos unir las herramientas así ahorita les doy la dirección de Tactic entonces yo puedo dictar una charla una clase un curso una materia un módulo o una temática dentro del módulo y eso me queda registrado como texto este texto que está aquí ahorita y que le voy a mostrar cómo queda después digamos después cómo lo procesa la herramienta él me generó un pdf le vamos a voy a mirar por aquí alguna que que haya revisado anteriormente por ejemplo esta es de la videoclase que se está dictando en Cajazán en las noches entonces yo le puedo decir que me genero o en la joven esta no vamos por aquí miramos mis reuniones por aquí aquí hay diferentes reuniones de trabajo buscamos por aquí a ver alguna uno puede tener esta que no le he usado a la inteligencia artificial aquí me está diciendo que de las 70 reuniones que tengo disponibles mensualmente gratis son 10 uno puede utilizar hasta 10 reuniones gratuitas y he utilizado 14 de las 70 que hay disponibles y tengo créditos de inteligencia artificial puede utilizar un crédito para cada reunión entonces ¿qué es lo que me da? yo tengo la charla acá pero yo le puedo decir genéreme qué fueron los elementos destacados de esta reunión entonces él empieza a generar cuáles fueron los temas destacados de la reunión y entonces aquí me dice cuáles fueron los temas entonces que se discutió sobre tal tema la visión del futuro ¿sí? entonces ahí habla y me dice cuáles fueron los temas importantes que se trataron en esa empresa porque la reunión fue mucho más extensa extrae lo que se considera puntual y lo hace bastante bastante bien o sea muy completo le puedo decir bueno qué tareas quedarán o compromiso cuáles son los elementos de acción es qué tareas quedaron de compromisos para cada uno te dice Ludic quedó comprometida a y era que bueno traduce como Eduardo quedó comprometido a cada uno cuáles fueron las tareas a las cuales nos comprometimos y entonces le puedo decir que me dé un resumen detallado de lo que hemos hablado la elabora también entonces ahí la está procesando y se construyendo la respuesta y ya aquí genera el resumen detallado de la reunión si quiero un resumen de un párrafo le digo un breve resumen me hace el párrafo entonces con estos documentos y aquí donde dice ver más tengo otra posibilidad de opciones digamos que de este es para temas de entrevistas de trabajo por el tema de recursos humanos entonces si estoy entrevistando a alguien para contratarlo que por ejemplo vamos a ampliar nuestra planta docente necesitamos vincular a un docente no se puede entrevistar por esta parte y de la evidencia y también le puedo por acá donde dice gestión de proyectos tengo cuando estoy administrando un proyecto puedo manejar información avance bueno problemas que tenga para el proyecto qué cosas están bloqueando o haciendo siendo un obstáculo en el avance normal del proyecto que necesite una revisión pues le digo muestre me los bloqueadores que tengamos acá entonces qué cosas pueden estar bloqueando el proyecto o bloqueando una nueva idea que queremos desarrollar entonces me dice en lo general me habla de la calidad del sonido la disponibilidad de un sistema de voz una función de voz avanzada él me va indicando los temas que se consideraron que obstacilizaban el proyecto o si estamos hablando de crear una nueva materia un nuevo curso y bueno y qué dificultades se tocaron dentro de esa reunión era este extracto y nos como dice no lo relaciona de una manera que es mucho más fácil analizar el documento de esta manera qué más tendríamos por acá bueno aquí él dice yo le puedo acá donde dice reautizar entonces yo puedo colocar y decir bueno entonces es reunión con 12 el luis sobre el tema de y le colocó el tema le puedo colocar la fecha que quiera entonces en la cual se hizo la reunión que no puede ser listo septiembre digamos 15 de 20 24 y listo ya este es el nuevo nombre de la reunión aquí arriba dice exportar luego como txt o como pdf o generarlo como un pdf listo aquí la tenemos vamos a abrir el documento para mirar cómo queda salta aquí con adobe me dice cuando fue la reunión y voy avanzando a terminar los diferentes temas que se mencionaron y lo que se generó con la inteligencia artificial la empie está involucrada que es bueno o que es interesante de esto recuerda la herramienta que vimos en una clase pasada que se llama notebook lm que recibe un pdf y me hace todo un análisis muy interesante del material que puede ser esta o más pensando en una clase entonces mira que yo puedo tomar una clase que estoy dictando y que ya he dictado la convierto en un pdf y luego se la coloco como insumo con esa otra herramienta y a partir de esa me recuerda que me hace qué preguntas puedo utilizar para evaluación qué preguntas de tipo de análisis qué lista de preguntas frecuentes puedo encontrar acá que me haga un análisis con una reflexión sobre el documento que le estoy cargando o sea básicamente está analizando toda la clase anterior con un post proceso y eso lo podemos publicar como un recurso que pueda estar a disposición de nuestros estudiantes pues ya empezamos a mezclar una herramienta con otra y nos da un poder muy interesante que hacer ese trabajo que lo podemos hacer nosotros pero cuánto tiempo nos va a consumir porque pronto tenemos el vídeo entonces volver a hacer todo ese extracto si se dan cuenta lo generamos en sólo unos minutos los compromisos los ítems de acción que nos dice la herramienta y aparte de eso está toda la transcripción de la clase todo lo que se dijo entonces me permite ir optimizando y armando una base cada vez de manera que ya te decía de manera de manera que lo que generemos en la siguiente clase va a ser mucho más completa que la anterior que la podemos ir en requerción si profesora ingeniero una pregunta bueno esa actúa como una extensión de teams o como puedo de pronto adicionar es una extensión de chrome esa sí requiere chrome o sea si por ejemplo si por ejemplo estoy grabando una videoclase debe ser un programa específico o puede ser para cualquiera para team para zoom para él es compatible con team con zoom y con google meet entonces trabaja con los tres siempre y cuando como yo le instalo por acá donde están las extensiones gestionar extensiones entonces esa se llama tactic aquí la tengo instalada perfecto eso verá mil gracias entonces sí correcto es una extensión de chrome y entonces por acá vamos a por ejemplo voy a compartirles yo lo que hago es oculto esta ventana él sigue tomando nota de lo que voy haciendo para poder dejar aquí ver estos iconos y aquí entonces por ejemplo ahí está el link el anterior es el link correspondiente a la herramienta para generar actas y documentos soporte de las reuniones de trabajo o de clase utilizando google meet zoom o teams esa es una fortaleza grande y es algo que podemos empezar a probar y a explorar ya tenía habiendo realizado este paso ya puedo entonces pasar entonces por ejemplo busquemos por aquí debemos tener la notebook ¿se llama la soy no es eso ¿sí? entonces esta es la herramienta en notebook lm entonces la salida de táctica y le puedo decir voy a crear aquí un nuevo notebook me dice suba las fuentes el puedo elegir el archivo aquí selecciono el pdf que me ha generado la herramienta y ya tengo el documento aquí me acaba de hacer un resumen sí también dice que es el resumen entre la reunión discutieron temas de tecnología realidad aumentada de mejor visión la entrevista artificial las nuevas funciones de voz avanzada de chat y cómo acceder a esta fusión desde Europa utilizando VPN también mencionaron el scalping como una forma de inversión la reunión incluyó algunos desafíos técnicos especialmente en cuanto al sonido y establecieron algunas acciones para resolverlos yo le puedo decir ese es porque fue una charla realmente no es una clase pero yo le puedo decir cuando tengamos una clase al final de esta clase voy a hacer precisamente el ejercicio y de la clase de hoy voy a generar el documento para que miremos lo que podemos hacer y le puede decir lo que veíamos en aquella época el documento de preguntas frecuentes correspondientes a la reunión mientras él va generando aquí me generó la lista de preguntas entonces lo que es la tecnología de realidad aumentada y cómo funciona la lente de contacto entonces ahí me va me va explicando temas extractados de la reunión usted las coloca como preguntas frecuentes entonces ya me quedó este documento puedo seguir ampliando aquí veo guía del notebook en la parte inferior derecha acá en esta zona me vuelve a abrir eso le puede decir una guía de estudio del documento entonces empieza a generar dicho documento o le puedo o le puedo generar preguntas directamente o aprovechar la sugerencia de preguntas del tipo de análisis que me ofrece la herramienta esta es la herramienta listo aquí salió esta lista de preguntas entonces dice cuál es la nueva función de chat que se discute en la reunión eso es en el punto 6 entonces la nueva función discutida en la función es la función de voz avanzada de chat porque se trató ahí él básicamente toma el documento que subamos allí para generar preguntas pensando en una evaluación guía del notebook aquí me hace sugerencias de preguntas el tomando el documento me genera preguntas de noticia cómo se define la inteligencia artificial en la reunión y que se mencionó sobre su funcionamiento pero ya esto hace referencia a el documento que acabo de subir entonces dentro de este notebook yo lo coloco aquí ejemplo entonces proyecto entonces aquí me habla de la respuesta a esa pregunta y me hace más sugerencias de preguntas entonces estas veces es una herramienta muy útil por eso o puedo hacerle las preguntas que deseemos aquí en la parte inferior precisamente sobre eso entonces me pareció importante este aporte porque le va a agregar valor al trabajo que estemos haciendo entonces utilizamos el paso utilizamos tactic generamos el documento pdf y luego lo usamos con notebook lm para generar digamos contenido de análisis sobre la clase que cada uno nosotros hemos dictado o si hicimos una reunión de trabajo porque estábamos haciendo un trabajo de marketing de una reunión es la ventaja de las reuniones virtuales es que estas herramientas se adaptan de una manera excelente y extraen esa información si no uno tenía que hacer un post proceso para cuando la tengo grabada en un mp3 pero también puede uno hacer el ejercicio como tengo un video les traigo el mp3 el audio lo convierto a texto que quede un archivo pdf lo subo el pdf acá y es parte del notebook entonces yo le puedo subir varios elementos y luego el análisis lo hace sobre todos los documentos que es la parte de fuentes que requiere el notebook lm entonces ese es otro de los ejercicios vamos a volver nuevamente aquí a nuestra presentación en el manejo de imágenes esta fue la que generamos entonces aquí están dos imágenes la de la izquierda es hecha con chat y la de la derecha es con crayón la de la izquierda por lo menos los colores son más vívidos la precisión es mayor la otra se difumina menos la da como menor calidad aquí hay otra otra herramienta que se llama night café night café estudio entonces esta también genera unas imágenes bastante interesantes con buena calidad entonces voy a por ejemplo a mostrarles este es el detalle de una de esas imágenes entonces uno puede mirar que también genera buena calidad la he ampliado bastante entonces me da una buena una buena resolución vamos a irnos esta es es la la página donde podemos acceder night café estudio vamos a irnos a esta página utilizar acá mismo aquí estamos y le puedo indicar lo mismo simplemente le indico lo que lo que queremos realizar que estaba haciendo el mismo prom para todos para empezar a comparar la respuesta que me daban entre ellos aquí aquí ya la generó vamos a hacer lo mismo a copiar la imagen vamos a pegarla acá acabo de cambiar a una nueva imagen utilizando precisamente night café esto entonces es otra herramienta interesante para la generación de imágenes precisamente con con inteligencia artificial esta es es otro de los elementos multimediales que podemos aprovechar y hemos visto solo algunas pero es cuestión de explorar algunas son gratuitas y otras tienen mayor calidad otras tienen menor calidad pero si se dan cuenta la generación es bastante rápido y no puede ir mejorando precisamente digamos todavía no nos hemos centrado en los temas de los prom lo hemos hecho de una manera muy ágil más adelante cuando ya veamos los diferentes medios después vamos a empezar a pulir el tema del prom que partes tienen inclusive hay ejercicios que uno puede hacer como perplexity es más para manejo textual yo puedo armar un buen prom le puedo decir a perplexity que me ayude a generar prom y luego me los puedo traer al generador de la imagen es más completo tenemos que mirar porque algunas me dicen que solo me aceptan por ejemplo 300 caracteres le puedo decir el prom que se genere con 300 caracteres para que podamos precisamente adecuar el trabajo que estamos adelantando para finalizar la etapa de hoy la jornada de hoy vamos a mirar esta es una herramienta que se llama design.com esta herramienta nos permite crear logotipos por ejemplo vamos a crear una marca el logotipo para un proyecto para una empresa una startup o una unidad de negocios que queremos crear en nuestra entidad o creamos que era una nueva carrera entonces podemos definir el logotipo apoyado con inteligencia artificial esta es una herramienta esta vamos a vernos acá se llama design.com y podemos empezar a hacer el proceso si ya están registrados o si no están o si no han hecho el registro bueno por aquí creo que tengo una en la cual ya estoy registrado entonces bueno aquí tenía precisamente el ejercicio que había hecho que era educando.com uno simplemente ver aquí es el nombre de la empresa o marca que yo quisiera utilizar y le digo que me cree el logotipo al decirle que me lo cree entonces por ejemplo el acá yo le puedo decir palabras claves yo le he dicho enseñanza contabilidad finanzas si el uno le puede decir por ejemplo lo puedo cambiar bueno vamos a salirnos por el lado de administración o puedo decir salud enfermería pacientes o sea términos relacionados y le digo que haga una búsqueda y entonces los íconos que se han utilizado ya los empieza a cambiar si no se da cuenta por ejemplo este ya es más orientado hacia las personas que este no me gusta bueno no hay problemas nos retornamos busquemos otro puedo orientar hacia acá no quiero hacer quiero que me filtre por los azules entonces por ejemplo porque es una escuela dedicada al sector salvin queremos usar el tono azul si quiero cambiar de tono me puedo devolver y buscamos nos parece que es un tono hacia el verde entonces aquí está ese esquema pero no que ese logo no nos gusta entonces nos podemos igual retornar y buscar diferentes aquí hay y me dice si se da cuenta hay 250 páginas ahí para que nos divirtamos buscándome aquí seleccionamos otro seleccionó el logo que me llame la atención me da un conjunto de herramientas para editarla aquí lo tengo dice educando el eslogan entonces el eslogan con objetivos por decirle siempre aprendiendo el tema ya haciendo la lluvia entonces no me gusta no me gusta quiero cambiarla desde aquí se puede también hacer la edición si hacer los cambios que se considera y la persona pueden y los modificando o generar un color diferente que no esté acá entonces entra la paleta y va cambiando al color que considere y aquí el texto que tenga seleccionado se va adaptando a lo que estamos seleccionando entonces la versión gratuita llega hasta este punto porque no nos deja salvar la versión paga si nos deja hacer la descarga si ya la vamos a descargar si me va a decir que debo pero si se dan cuenta 5 dólares por mes y bueno si fuera anual 15 dólares entonces si es un proyecto interesante o una propuesta que se está haciendo o una nueva facultad o una nueva carrera que vamos a crear y creemos que crearle el logotipo bueno esto no puede ser listo 15 por 4 son 60 sería alrededor de 70 mil pesos para el valor del oro para utilizarlo un mes entonces podemos utilizarlo todo un mes para ese proyecto y otro entonces por 70 mil pesos para el objetivo que se está buscando no es un costo muy alto y no me caso a pagarlo todo el mes entonces es otra de las herramientas que está aquí disponible entonces bueno por hoy esta es la temática que está prevista para que ya todos ahora pueden empezar a listar y organizar para las clases que empiezan a dictar ahora las 6 y 30 vamos a ver si tienen alguna pregunta con el mayor gusto este viernes nos volvemos a encontrar y vamos a seguir explorando otras herramientas adicionales también cuentan si la pudieron utilizar con notebook lm dime janet ingeniero que pena es que yo trato siempre de entrar y a mi porque siempre me piden ingreso o registrarme o pagar yo cojo el mismo link que usted manda y no me lo permite a duras penas me deja tomar una foto de lo que se hizo al inicio y pare de contar de resto lo otro no ah bueno y en el de en el ejercicio de peticip algo así que es de buscar artículos eso sí permitió buscar el artículo pero si no lo bajo rapidito porque no lo deja bajar le tome una foto tampoco tampoco me lo deja descargar imagino que todo eso hay que pagar todos piden el registro por ejemplo esta que estoy utilizando y lo que es que yo ya había hecho el registro y si no si no has hecho el registro yo aquí en este ambiente que el registro yo lo había hecho en el navegador de chrome entonces por eso me conecté ayer para no tener que hacer los pasos del registro si no llego acá entonces ya me toca acá con el tema de mi cuenta como no tengo el login le digo que continúe con mi cuenta de google entonces ahí si escojo mi cuenta entonces ahí tengo la cuenta una de fitec la personal entonces yo puedo vincularme e ingresar con la cuenta le digo continuar para quedar registrado entonces ya queda el espacio de una cuenta y ahora si ya puedo empezar a trabajar y a utilizar la herramienta si profesora Lucila dije que yo mientras usted iba hablando iba haciendo esto pero es que lo digo por lo que no deja ingresar a la doctora yo no creé yo no me registré ni nada ingresé inclusive ella creó un logo con el nombre que le di ah bueno que bien pero no lo digo es por la doctora que me permitió ingresar sin registrarme lo mismo lo que pasa es que cuando yo ingreso yo le digo ingresarse en registro en la opción que me muestra en el caso de perplécite en chat GPT porque el registro muchas veces exige pago pero uno puede ingresarse sin registro y yo ingresé en este logo e inclusive esto le di para que me diseñara un logo si el de los logos dice que para almacenarnos la información si tiene nuestro correo puede quedar allí almacenada la información y si no es un ejercicio que capturo y luego salvo pero porque no tendría con quien a que correo asociar la información en un futuro después de que ya se vaya a volver a conectar como no me conecto con el correo no estaría almacenada la información de lo que hayamos creado tendríamos que estar pendientes para capturar la pantalla salvarlo y ya con eso utilizarlo pero si yo procuro normalmente si hacer el el registro sin pago porque muchos no tienen precisamente como almacenar para que al menos lo que hagamos quede allí habrán algunas restricciones entonces eso es lo que podemos manejar con estas herramientas incluso en el del logo me pidió un correo yo le di el correo institucional y él me amplió y me mostró todos los logos que me creó con los datos que yo le di perfecto eso está muy bien de eso se trata que empecemos a utilizarlo y a ver la potencialidad en nuestras actividades entonces y a medida que lo vamos explorando y practicando vamos a poder utilizarlo en mayor medida en nuestras actividades toma ya si les agradezco a todos que hayan estado tan atentos y participativos eso me parece muy agradable y bueno buen provecho con estas herramientas en los próximos días para que la puedan empezar a incorporar las actividades que ustedes consideren relevantes dentro del trabajo que están adelantando y realizando gracias muy amable y como dices vos esto aprovecharlos desde ya esas herramientas hay muchas de ellas disponibles y que nos permiten hacer pues cosas sencillas pero que nos facilita ese trabajo diario y también nos recordabas que la próxima sesión pues es este viernes de 5 a 6 y media ya 8 personas que participaron el día de hoy han diligenciado el formulario de asistencia entonces por favor quien no lo ha hecho está ahí compartido en el chat y también compartido vía whatsapp muchas gracias nuevamente ingeniero Eduardo muchas gracias a todos por la participación que tengan una excelente noche gracias ingeniero muy amable buenas noches a todos muy buenas noches para todos buenas noches buenas noches buenas noches descansen buenas noches gracias 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 por ver el video.